Todavía falta mucho por superar de esta tragedia, pero las fuerzas de los voluntarios en las labores de rescate siguen intactas, tienen la voluntad de salvar una vida, aunque sea. Día dos después del terremoto, empieza a clarear. Un día más trabajando a favor de la vida. El cansancio de los voluntarios empieza a manifestarse. Sí, ya, 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 estábamos cansados. Sí, desde ayer. Ayer en la mañanita. Sí, casi todo el día y toda la noche. Ya un ratito, ya, sí, ya me sentía cansada, pero ya, ya se me quitó tantito. Amado ha estado 24 horas en Edimburgo, en la colonia del Valle, en donde un edificio de siete pisos colapsó con el terremoto. En este lugar, para desayunos se ofrecen sándwich, atole, café, ibuprofeno y paracetamol. Ibuprofeno y paracetamol, esencialmente porque, pues, muscularmente estamos agotados todos. Los chicos y, bueno, toda la gente aquí lleva horas cargando, pues, todo el residuo que quedó, ¿no? Y entonces, pues, la gente está molida. Necesita un poco de ayuda con estos analgésicos. Sin embargo, el ánimo no decae. Los aplausos y los gritos para empoderarse son frecuentes, sobre todo cuando aquí, en la madrugada, detectaron algunos signos que hacen pensar que pudiera haber sobrevivientes a quien rescatar. Con información de Aurora Cepeda, Imagen Televisión.